Hola, soy Marilos Crochet. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una puntada muy fácil, sencilla, y la puedes utilizar para hacer vestidos. Vamos a iniciar con una cadena base, como les he enseñado en puntadas anteriores. Siempre la hago haciendo cuatro cadenetas y en la primera trabajo un palo alto. Vuelvo y subo con cuatro cadenetas y un punto alto. Estoy trabajando una aguja número uno, un hilo de algodón. Sigo cuatro cadenetas y un punto alto. Esta es la base de la puntada. Entonces vamos a adelantarla para explicarles la puntada que les quiero enseñar el día de hoy. Después de tener mi base, voy a subir tres cadenetas y en cada espacio voy a hacer tres puntos altos, o palos altos. Tres, en el siguiente espacio tres. Lo hago ligero porque en videos anteriores ya les he explicado que es un punto alto, que es un medio punto, que es una cadeneta. Entonces, seguimos llenando nuestra base con tres palos altos en cada espacio. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Y en este aseguro un último punto en la parte de afuera. Me voy a subir con cinco cadenetas, volteo el tejido y voy a pegar en cada espacio de los que me fue quedando aquí, voy a pegar mis cadenetas con un medio punto. Vuelvo y hago cinco cadenetas en cada espacio, lo voy a pegar, cinco cadenetas en cada espacio que hay, lo voy a pegar con medio punto, cinco cadenetas, pego en cada espacio con medio punto. 5 cadenetas, pego con medio punto 5 cadenetas, pego con medio punto 5 y pego con medio punto voy a subir con 3 cadenas que me reemplazan mi primer palo y encima de esta argolla voy a meter 4 palos 1, 2, 3 y 4 palos voy a pasar a la siguiente argolla y haré lo mismo 4 palos por cada argolla, 2, 3 y 4 en la siguiente, 1, ya terminé mi vuelta de 4 palos por cada argolla vuelvo y subo con 5 cadenetas volteo y en cada espacio como la vuelta anterior voy a pegar con medio punto 5 cadenetas, en cada espacio pego con medio punto 5 cadenetas, en cada espacio pego con medio punto de esta forma queda hecha la puntada que les quiero enseñar en un vestido se ve muy hermosa, fuera de que queda un poco tupida da buena caída y se ve muy hermosa no olviden suscribirse a mi canal para que estén al tanto de cada que yo suba un video que puede ser de mucha utilidad para cada una de ustedes y aquí se repite de nuevo 3 cadenas y vuelvo a meter mis 4 palos en cada buclecito de estos 1, 2, 3, 4 en el siguiente 4 3 y 4 no olvides seguirme en las redes sociales en Youtube, Facebook y ahora en Twitter como Mariluz Crochet bueno, así de esta manera queda la puntada al ella irse tejiendo va dando estos espacios bueno, hasta pronto un saludo